Música Buenos días, déjeme ya en nuestro último segmento invitar a los amigos televidentes a que compartan conmigo la columna que humildemente redactan para el periódico acento.com.deo también para el nuevo diario y lo pueden encontrar en sus páginas digitales la columna que fue en el día de ayer que fue publicada se titula San Félix Bautista no voy a entrar en detalles pero ahí usted puede leer que yo comparto sobre el senador, el honorable de la provincia de San Juan de la Maguana es que usted y yo tenemos un problema de que honorable así que está en acento y lo pueden, quise compartirlo con todos los televidentes en el día de hoy Bien, compartamos entonces a través de las líneas telefónicas están disponibles nuestros teléfonos nos puede llamar al 809-581-1209 si usted está fuera del área metropolitana de Santiago nos llama al 809-200-0138 a través de esa línea pues no hay cargo puede llamarnos, hacer su denuncia su exhortación lo que esté de lugar llamada, buenas aló, buenos días buen día, escuchamos Ramón Rodríguez de Villahuana ¿cómo está usted, don Ramón? hacemos nuevamente un llamado al general Brown director de la AMED para que disponga de un agente del tránsito en la calle Peña Valle, esquina Seibo para que controle el tránsito vehicular pues ahí está la escuela República Dominicana y los niños cuando salen o cuando van a entrar me refiero a las 8, 7 y media de la mañana 12 del mediodía, 2 y media pues los niños cruzan esa calle que hay mucho tránsito vehicular y en algunas ocasiones se han producido se han producido accidentes reiteramos un llamado al general Brown para que en la calle Peña Valle esquina Seibo pues coloque un agente de AMED para que controle el tránsito y así evitar una posible tragedia muchas gracias y muy buenos días gracias a usted por compartir su inquietud con nosotros buenas adelante buen día si, buen día si, adelante le escuchamos buen día buena escúchenos por el teléfono por favor y no por el por el televisor le habla le habla le habla Lani Minaya el presidente de la Federación de Motoconcha ah, como está usted Minaya como anda todo bueno se perdió la comunicación tenemos otra llamada buenas adelante buenas no tenemos retorno no tenemos retorno recordamos el 809-581-1209 también desde el interior el 809-2001-38 debería decir de otras provincias sin cargos entonces usted está contento por la visita de José Enrique Suel feliz ah, José Enrique Suel se definieron como que felices ya está definido el otro y usted cree de verdad que en el 16 Leonel va a tratar de como que si creo esa movida fue clara hacia allá fue muy clara muy muy clara y el exalcalde va a tratar también oh pero eso fue lo que trataron no fue otra cosa llamada buenas sí, adelante sí, bueno es Dani es Dani Minayo otra vez adelante Dani sí, mira es para decirte es para decirte que yo veo tu programa todos los días que bueno todos los días además de eso yo estaba viendo como el jefe de la policía diciendo como que la delincuencia viene por los motoconchistas entonces tienen que definirse porque motoconchistas y motoristas no es lo mismo claro entonces yo quiero que se aclare eso porque motoconchistas es lo que conchan en una esquina en una parada legalmente motoristas son los privados que andan ahí que a la mayoría andan atracando otro delivery y otro son como mensajeros cierto entonces eso hay que aclararlo porque no yo no quiero que pequen el río revuelto sí bueno no acepto eso porque oí anoche y me sentí mal claro claro estamos de acuerdo contigo incluso el motoconchista corre un grave riesgo porque es que están montando detrás a alguien que no sabe lo que le va a hacer si le va a amenazar le va a disparar ciertamente tú tienes razón y no son todos no son todos habrá algún perversito pero hay muchos que andan en las motocicletas y la policía lo sabe no son necesariamente los motoconchistas tenemos otra llamada buenas se fue se cayó pero es precisamente lo que hemos hablado de motociclistas o motocicletas que no están registradas o que no están debidamente documentadas no estamos hablando necesariamente de los motociclistas por ciento de las motocicletas no están registradas aquí hay motocicletas que han sido ensambladas en la República Dominicana trajeron las piezas la trajeron por parte la ensamblaron aquí y esa motocicleta no tiene papeles ni creo que la vayan a tener porque tampoco han pagado los impuestos hay otra parte que las motocicletas las traen las venden y no tienen matrícula por lo tanto no tienen placa es un desorden lo que hay en materia de eso tenemos llamadas buenas adelante le hablamos de aquí le presto un poquito centenario nosotros tenemos una situación un poquito complicada tenemos dos meses sin la luz del alumbrado de la avenida y los delincuentes nos tienen desesperados porque al no haber luz nosotros no podemos ver cuando ellos vienen nos han atracado aquí por los frentes de la vida y no hemos cansado de hablar con el de este para que nos pongan la luz de la avenida y no nos hacen caso lo último que nos dijeron fue que teníamos que comprar las bombillas al ayuntamiento que hiciéramos una recoleta a los moradores del sector para comprar las bombillas no, bueno al ayuntamiento que haga eso es ¿dónde está localizado? el quinto centenario sí, por los frentes de Televida todas esas áreas están sin luz al ayuntamiento que compre eso que hay que estarle comprando bombillas encima de eso de que son ineficientes también hay que darle la bombilla ¿qué ayuntamiento es ese? Santo Domingo pero está Santo Domingo Norte Santo Domingo Este no, no módese para allá a ver si no, eso es eso es norte me parece pero cual que fuera es el ayuntamiento que tiene que comprar las bombillas le ha pasado como una comunidad en Jarabacoa que tuvieron ellos mismos que comprar un transformador y no se lo habían ido a instalar y estaban sin energía eléctrica una última llamada buenas de Vares es de Ramón Rodríguez es por pertenencia al distrito al distrito ciertamente muchas gracias don Ramón bien don Ramón al Fuiquiti es el que tiene que ver con eso que compre las bombillas porque hay que estarle comprando bombillas a Roberto Salcedo en el ayuntamiento porque a Santo Domingo que coloque las bombillas esas y punto a Santo Domingo